Vamos, haga ruido en la casa de Dios Vamos, alguien podrá aplaudirle al Cordero Alguien podrá decir Aleluya Eso es, busque su Biblia Busque su Biblia en 1 Samuel capítulo 1 Si el tecladista está que me acompañe, si puede 1 Samuel capítulo 1 Verso 19 en adelante Vamos a leer algunos textos bíblicos Obvio voy a cortar un poquito para poder darle forma a todo Primera de Samuel capítulo 1 Verso 19 en adelante dice Y levantándose de mañana Adoraron delante de Jehová Y volvieron y fueron a su casa en Ramá Y el cana se llegó a Ana, su mujer Y Jehová se acordó de ella Aconteció que al cumplirse el tiempo Después de haber concebido Ana Dio a luz un hijo Y le puso por nombre Samuel Diciendo Por cuanto le pedí A Jehová Vamos a dejarle ahí la palabra en esta noche Cuanto dicen amén a la palabra del Señor Como Ismael El profeta Ismael Junto con su liderato Y los apóstoles Buscan el tema Para su cumbre todos los años Y en este año nos corresponde Generación de Gloria Pues estemos obligados Para un pastor de carrera Cuando usted lleva 20, 30, 40 años en el ministerio Pues evidentemente Los temas que ponen en eventos Los pensamos bastante Y cuando Ismael me mandó Generación de Gloria Pues es un tema que está cónsono Con lo que algunos de nosotros Que llevamos 30, 40 años Haciendo este trabajo Estamos buscando Y es precisamente Buscar una generación Que pueda ser portadores De esta gloria Que nos ha costado Bastante a algunos de nosotros La Biblia dice En Mateos capítulo 7 Verso 11 Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas cosas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Celestial Que está en los cielos Dará cosas buenas A los que le piden Y escribí Y escribí aquí Que la mayoría De los que somos Padres biológicos Levante la mano ¿Quién es padre biológico? La mayoría La mayoría De los que somos Padres biológicos Que conocemos Y queremos Y amamos A nuestros hijos Queremos Lo mejor De lo mejor Para ellos No conozco Bueno Si conozco Pero En su gran mayoría Pero una Inmensa mayoría De los padres Cuando digo Padres Me refiero A papá y a mamá La mayoría De los padres La gran mayoría Una inmensa mayoría Queremos Lo mejor Para nuestros hijos En Puerto Rico Decimos Que nos quitamos La comida De la boca Para poder Dársela Aún A nuestros hijos Somos tal Que nuestros hijos Ni se enteran De los problemas Que nosotros Enfrentamos Para poder Demostrarle A ellos La mejor Cara De lo que La vida es Pero no hay Espacio a la duda Que un día Ellos se tendrán Que enfrentar También A la cruda Realidad De que la vida No es tan dulce A veces Como nosotros La pintamos Pero nosotros Intentamos Por todos los medios De proyectarle Lo mejor Eso significa Que padres Responsables Estamos En la buena Lid De buscar Una generación De gloria Estamos En la disposición De buscar Una generación De gloria Pero una notita Al cárcel No vamos A entregar Ni a dejar En manos De nadie Que no esté Dispuesto A asumir La responsabilidad De llevar A esta generación A otra Máxima Expresión De lo que es La gloria De Dios Esto es como Tomar a un chico Y usted Regalarle El carro Que no le costó Él no lo Valoriza Tanto Como si le decimos Tienes que trabajar Para que tú puedas Tener tu carro Y créame Ese jovencito Esa jovencita Va a valorar El carro Porque le costó Sacrificio Hoy en día Usted ha escuchado Bastante hablar De los baby boomers Pero también He escuchado hablar De los milenios Los milenios Son esa juventud De hoy De 16 Aproximadamente 16, 17, 18 años Hasta los 30 35 años De edad Esa es la generación Milenial Esa generación Milenial Son nuestros hijos Son los hijos Nuestros Esos que nacimos Desde la De los años 40 En adelante Esos son los Llamados Famosos Baby boomers Somos los que Nos criaron Nuestros padres Nos dieron Lo que ellos Podían darnos Y en muchas ocasiones Era muy poco Lo que nos podían dar Y aprendimos En el furor Y en el calor De la vida Aprendimos Cómo valorizar Lo que es Hoy Familia Significa Que la generación Que viene Esos milenios Tienen que ser Portadores De esta gracia Y de este favor Divino Y valorizar Lo que se le está Entregando Porque no podemos Entregar En manos De una persona Irresponsable Lo que hemos Pagado un precio Por 30 40 años Alguien debería Decir amén A eso No queremos Bajo ninguna Circunstancia En días pasados Hablé un ratito Con un amigo Un ministro Tiene cerca De 80 años Todavía está Buscando Agenda De trabajo Para poder Adquirir Alguna ofrenda Y tiene cerca De 80 años Eso es triste Cuando usted A los 80 años Usted no ha sabido Preparar A una próxima Generación Para lo que Viene próximo Hemos sido Y esa persona Ha sido Irresponsable En el manejo De su tiempo Porque la Biblia Claramente dice Que la vida Del hombre Son 70 Los más robustos 80 El que tiene Extra fe Llega a 90 Significa Que cuando usted Llega a cierta edad Ya usted Debería De estar pensando En la transición En la próxima Generación En quien se va A delegar Quien será El próximo A quien se le va A dejar Quien será Va a asumir La responsabilidad Y quien Llevará Esto Llame la empresa Llame el ministerio A otro Nivel De gloria Sabe Por qué Los ministerios A veces Famosos Desaparecen Porque nunca Prepararon Una próxima Generación Usted Quiere Que su 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 Nombre Su Legado Es la palabra Su legado Perdure Y sea Recordado Para siempre Prepara Una próxima Generación Si usted Quiere ser Olvidado Y solamente Recordado En momentos Dados No prepara Nadie Eso aplica Empresa Eso implica Ministerio Eso aplica Matrimonio Eso aplica En todo Usted Tiene Que Preparar Una Próxima Generación Para que Sea Una Generación Como muy Bien Ustedes La han Titulado Una Generación De gloria De lo Contrario No habría Generación Mira el Fenómeno En la Historia Que le Parafraseo Porque es Mucho La Literatura En los Días Del Profeta Samuel Existió Un Estado Desalentador De Tierra De Israel En el Tiempo Que se Escribía Esa Historia Había Un Estado Desalentador De Apostasía Ahora Escribí Una Nota Aquí Que Dice Porque La Gente Niega La Fe Y Deja De Creer Porque La Gente Apostas 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 Gracias Porque la Gente Apostas Lo Dije Bien Porque La Gente Apostas Estoy Aprendiendo Lo Dije Bien Otra Vez Porque La Gente Apostas Sabe Porque La Gente Apostas La Fe Y La Gente Deja De Creer Y La Gente Se Desanima Y La Gente Se Desorienta Y La Gente Pierde Como La El Sentido De Propósito Precisamente Porque Porque Una Generación No Ha Preparado La Plataforma Para Otra Generación Y Porque Pensamos Como Que Somos Inmutables Y Que Nunca Vamos A Desaparecer De Esta Tierra Damas Y Caballero Niños Y Niñas Les Tengo Malas Noticias Usted Ni Yo Somos De Piedra Algún Día Vamos A Desaparecer De Esta Tierra Y Usted Tiene Que Preparar Una Generación Para Que No Se Conviertan En Los Apóstatas De Su Era Más Bien Se Conviertan En Creyentes Que Aporten La Gloria De Dios A Una Nación Los Ministros De Aquella Época De La Época De Samuel Cuando Están Naciendo Habían Perdido Y Esto Es Sumamente Importante Toda Revelación Con Dios Y Lo Que Abundaba Era La Infidelidad Por Todos Lados Esa Generación Donde Están Haciendo Samuel Esa Generación Él Naciendo Y Esa Generación Estaban Apostatando Estaban Siendo Infieles No Había Revelación De La Palabra Del Señor Y Ahí Estaban Haciendo Ese Muchacho Nota Sabe Porque Estaban Haciendo Ese Muchacho En Medio De Una Apostasía En Medio De Una Infidelidad En Medio De Una Crisis Mundial Porque La Gloria De Dios Nunca Se Puede Echar A Perder Porque El Propósito Divino De Dios Tiene Continuidad Por Generaciones Eso Significa Si Tú No Lo Haces Dios Va A Permitir Que De Un Vientre Nazca Una Criatura Que Va A Ser Portador De La Gloria De Dios Para Para Hacernos Comprender Detalle Dios Nos Recuerda En 1 Samuel Capítulo 3 El Capítulo 3 Verso 1 Dice Que No Había Visión En Esa Era Con Frecuencia No Había Visión Diga Conmigo Visión Mire Señora Y Señores Damas Y Caballeros Niños Y Niñas El Día Que Usted Pierda La Visión El Propósito El Objetivo La Meta El Sueño Los Anhelos De Dios Para Su Tierra Ese Día Usted Muere Visión Una Visión Es La Revelación Espiritual De La Mente Y Voluntad De Dios Ahora De Cierto Usted Ha Escuchado Esta Palabra Cosmovisión La Cosmovisión Es Con El Lente Que Usted Ve Su Mundo Y Si Su Cosmovisión Es Pequeña Su Mundo Es Pequeño Pero Cuando Usted Tiene Una Cosmovisión Del Globo Usted Va Entender Que Hay Siete Mil Rodillas Que No Se Han Doblado Delante De Jehová De Que Hay Gente Cuando Tenemos Cosmo Vamos A Descubrir Que Hay Gente Que Se Van A Convertir En La Próxima Voz De Dios Para Este Tiempo Por Eso Yo Fielmente Soy Creyente Fiel Creyente De La Mayor Manifestación De Gloria De Dios Sobre El Globo Alguien Debería Decir Amén A Eso Esta Era Moderna O El Tiempo Que Nos Ha Tocado Vivir A Nosotros Donde Estamos Hoy Y Máxime Cuando Llegó En El 1990 La Restauración Del Ministerio Apostólico Pasó Un Fenómeno Cuando Nace El Ministerio Apostólico Más Bien La Restauración Del Ministerio Apostólico El Ministerio Apostólico Tiene Dos Mil Años Pero Cuando Nace La Restauración De Este Ministerio Surgen Un Movimiento Surge Todo Un Movimiento A Nivel Del Globo Terráqueo A Nivel Del Mundo Todos Los Continentes De La Tierra Se Comenzó A Hablar El Mismo Idioma De La Restauración Del Ministerio Quíntuple Del Ministerio Del Apóstol Del Profeta Etcétera Etcétera Ese Ese Mover Ha Traído Tantas Situaciones Que Entonces Llegamos A Otro Extremo Y Es El Extremo Escribí Una Lista Aquí De Lo Que Está Sucediendo En Nuestra Era Hoy Por Eso Es Que Se Tiene Que Levantar Una Generación Pero Se Tiene Que Levantar Una Generación Bajo Nuestra Responsabilidad Correcta Para Que Puedan Llevar Esto A Otro Nivel La Modernización De Hoy Es La Siguiente No Ores Porque Dios Sabe Tu Corazón No Ayunes Ya Dios Pagó El Precio No Vigiles No Hay Por Que Pasar Sueño No Leas Ya Los Sermones Están En Google No Santa Cena Eso Es Antiguo Pacto No Unas Con Aceite Antiguo Pacto No Bautismo En Agua Antiguo Pacto Y El Cliché Es Yo Soy Del Nuevo Pacto Ahora Hay Que Tener Cuidado Porque Si Nosotros Caemos En Este Juego Y Yo Le Voy A Decir Hasta A La Generación Nueva Y Con Todo El Respeto Yo Tengo 60 Años Yo Vengo De La Escuela Vieja Esté Claro Esté Claro Y Yo Soy De Los Que Creo Que Sin Santidad Nadie Va A ver A Dios Estamos Claro Estamos Claro Yo Creo Que Hay Que Virar El Plato De vez En Cuando Y Sacrificarnos Y Decirle Dios Hoy Dedico Este Día Para Ti Para Santificar Mi Propia Vida Y Fortalecerme Yo Soy De Los Que Yo Creo Que Hay Que Hacer Nuestro Cuarto De Oración Y Meternos Una Esquinita De La Casa Y Decirle Yo Voy A Orar Hoy No Salgo De Aquí Hasta Que Tú Me Hables Hoy Todo Es Light Todo Es Light Yo Quiero Coca Cola Light Seven Up Light Quiero Mangú Light Todo Es Light Ahora Sin sacar De Contexto Nampoco Irnos A Un Extremo De Religión Más Bien En El Contexto Correcto En El Justo Balance De La Palabra Del Señor Yo Creo De Que La Iglesia Y La Nueva Generación Tenemos Que Modelarle Que Nosotros Todavía Nosotros Los Viejos Todavía Somos Hombres Dados A La Palabra De Dios Somos Hombres Dados A La Oración Somos Hombres Dados A La Palabra Somos Hombres Dados A La Santidad Que Somos Hombres Dados Al Altar Que Estamos 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 Dispuestos A Pagar Un Precio Porque Somos El Modelo Para Esta Nueva Generación Escribí Aquí Porque Mickey Maggi Lo Hablamos Hoy en Día El Modo Es Cómo Puedo Volarte La Cabeza Con Mi Mejor Mensaje Aunque Diga Cuatro Disparates Y No Cite Ni La Biblia Hoy En Día La Era Es Cómo Yo Puedo Traerte La Última Revelación Como Si Usted Fuera El Inventor De La Revelación Hasta Donde Yo Entiendo Verdad La Revelación Más Antigua Más O Menos Flutúa En 2019 Años Significa Que Usted No Puede Decirme Que Usted Descubrió Nada Usted No Descubrió América Señor La Palabra De Dios Estaba Antes Que Tú En El principio Era El Verbo Y El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios En El Principio Era El Logos Y El Logos Letra Era Con Dios Y El Logo Era Dios Significa Que Nosotros Y La Próxima Generación Bajo Ninguna Circunstancia Podemos Desviarnos De La Palabra De Dios Alguien Dígame A Eso No Podemos Desviarnos Yo Lo Siento Mucho El Libro De Juan Puede Decir Siete Pasos Para Lograr Esto El Libro De Pedro Puede Decir Quince Pasos Para Lograr Aquello Pero Yo Me Circuncribo Puedo Leer El Siete Pasos Puedo Los Quince Pasos Pero La Revelación Y La Profecía Que Guía Mi Vida Se llama Biblia Señoras Y Señores Ahora Al leer La Palabra De Dios Los Sueños Y Las Visiones Se Encienden En Nuestro Corazón No Le Pasado Cuando Usted Se Meta En La Palabra Cuando Usted Se No Yo No Estoy Hablando Que Usted Google El Mensaje Mío Luego Le Pone El Nombre Suyo Y Lo Predica Si Porque Ahora Ya No Hay Que Ayunar Por Revelación Ya No Hay Que Ayunar Por Nada Porque Ya Ahora Google Y Usted Baja Todas Predicaciones De Mickey Medina Y De Wanda Rolón Las Tiene En La Internet A Leer La Palabra De Dios Los Sueños Y Las Visión Se Encienden Un Día Estudiando La Palabra Hebrea Que Se Traduce Como Soñar Me Quedé Bien Sorprendido Por El Significado Porque En Hebreo Esa Palabra También Significa Sanarse Soñar En El Hebreo En El Original Usted Lo Puede Buscar Porque Escribí Aquí La Fuente Y Es En El Diccionario Expositivo Vine Y Soñar Significa Sanarse Así Que El Sueño Es Un Ideal O Aspiración Que Puede Sanarnos O Fortalecernos Cuando Alguien Posee Un Sueño Él Él Vivifica Se Crece Se Motiva Vive Y Todo Su Ser Se Es Fuerza Por Lo Que Ve Y Ambiciona Cuando Usted Tiene Un Sueño De Dios Baby El Diablo Mata Gente No Mata Propósito Cuando Usted Tiene Un Sueño De Dios Usted Va A Vivir Larga Vida Porque Tiene Motivos Para Vivir A Todos Nosotros Especialmente Esta Generación De Los Baby Boomers Y Usted Dirá Que Mucho Se Menciona Bueno La Pura Verdad Que Somos Los Que Quedamos Vivos Porque Ya Los Nuestros Ya Prácticamente Se nos Están Muriendo Todos Los Viejitos Ya Todos Los Viejitos Se nos Están Muriendo Ya Mi Papá Si Estuviera Vivo Fuera De 80 Y Restos Largos Años Lo Ve Los Padres De Magic Están Vivos Tienen 85 81 No Podemos Pretender Ay Está Vigoroso Y Vivo Sabe Por qué Ese Viejito Y La Viejita Pero El Viejo Sobre Todo Alejandro García Díaz García Está Vivo Mire Tiene 85 Años Nosotros Le Compramos Un Carrito Y Él Maneja Su Carrito Va A Iglesia Va Viene Hace Sus Cositas Siempre Está Inventándose Algo Siempre Está Haciendo Alguna Manualidad Siempre Está Llevando Algo Para Un Club De Viejitos Donde Se Reúnen Los Viejitos A Jugar Dominó Y Él Hace Manualidad Y Los Motiva Y Se Van De Pasadilla Y Se Ponen Las Camisetas Del Club De Viejito Y Se Van Y Caminan Hacen Caminata 85 Autor De Cuatro Libros Estudió La Universidad Hizo Su Bachillerato En Historia Tenía 70 Y Restos De Año Ese Viejito Va A Durar 100 ¿Sabe Por qué? Porque Siempre Tiene Un Sueño Él Tiene Una Visión Él Siempre Está Soñando Él Siempre Está Ambicionando Y Yo Le doy Una Noticia A Usted Usted Quiere Ser De Larga Vida Más Le Vale Que Comience No A Soñar Con Mangú Y Comience A Soñar Con La Gloria De Dios Que Va A Venir Sobre Tu Casa La Bendición De Dios Que Va A Llegar A Tu Hogar La Bendición De Dios Que Va A Tus Hijo La Bendición De Dios Que Va A Tu Familia Alguien Diga Amén A Eso A A A A A A A 40 A A A La ciencia me dijo tú vas a ser un tecato Adicto a droga toda tu vida La ciencia me rechazó La psicología, la parapsicología Todos los días me decían Serás esto toda tu vida Si yo le hubiese hecho caso Al sistema, el sistema Me hubiese sepultado ya Pero yo preferí hacerle caso A lo que dice la Biblia La palabra de Dios Por eso es que no importa Cual condición usted esté viviendo hoy Se lo digo delante de Dios Puede que usted tenga una condición clínica Mire cuando te muere que te muere Y te canta y te lloren y whatever Eso no hay problema Pero mientras usted esté vivo Damas y caballeros Te duele por aquí, te duele por allá Te duele por aquí, te duele por acá Tiene artritis por acá No importa No pares de soñar Sigue soñando Tenga una visión Aspira algo Visualiza algo Ve algo Mire un chiste Había una viejita Y me mandaron el video Y fue al doctor porque le dolía la pierna En la rodilla Y no sé si usted vio ese video Y le dolía la rodilla a la viejita Y va donde el médico Doctor, me duele demasiado esa rodilla Doctor vio la rodilla Dice señora Su rodilla está bien Es la edad Ella le dice Oh no doctor Porque esta tiene la misma edad Y no me duele Diga conmigo visión Diga conmigo sueño Diga conmigo generación La Biblia dice en Apocalipsis 3.14 Y escribe al ángel de la iglesia de la odisea El amén El testigo fiel y el verdadero El principio de la creación de Dios Dice esto Verso 15 Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueras frío o caliente Así pues Así pues Así puesto que eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Porque dices Soy rico Me he enriquecido Y de nada tengo necesidad Y no sabes que eres un miserable Y digno de lástima Y pobre Ciego y desnudo Te aconsejo Que de mi compres oro refinado Por fuego Para que te hagas rico Y vestiduras blancas Para que te vistas Y no se manifieste La vergüenza de tu desnudez Y colirio Para ungir tus ojos Para que puedas ver Yo reprendo Y disciplino A todos los que amo Sé pues Celoso Y arrepiéntete Y ahí nace el famoso verso Que todo el mundo lo predica Pero no lee los textos antes He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Ese texto Se aplica a ti Cuando leas Los tres textos de arriba Al vencedor Continúa leyendo Le concederé Sentarse conmigo En mi trono Como yo también vencí Y me senté Con mi padre En su trono Verso 22 El que tenga oídos Oiga Lo que el espíritu Dice A la iglesia Si usted y yo Porque aplica La Biblia Y la palabra Es espada De doble filo Si usted y yo Descuidamos El tesoro Que Dios nos ha dado Vamos a terminar Pensando Que por los años Que sabemos Y la pura verdad No sabemos nada La verdad es que Debemos de entender Que si algo sabemos Se lo debemos a Dios Si algo tenemos Se lo debemos a Dios Si algo poseemos Se lo debemos a Dios Si algo de gloriarnos De algo Se lo debemos a Dios Si alguna admiración Se la debemos a Dios Si algún aplauso Se lo debemos a Dios Porque sin Dios No seríamos nada Sin visión Estuviéramos Muertos Y dice el texto En 1 Samuel capítulo 3 Versos 19 y 20 Y Samuel creció Y Jehová estaba con él Y no dejó caer Ninguna de sus palabras Y todo Israel Desde Dan Hasta Berseba Conoció Que Samuel Era fiel Profeta De Dios Yo voy a bajarme De aquí un momentito Mañana continuamos El sábado también Mire Siempre que hay una generación Que llega el momento De pasar el batón Dios siempre va a levantar A alguien Porque el propósito divino De Dios No es que Su Asignación Muera El hombre En su negligencia Permite que las cosas Caigan al suelo Y que no haya continuidad A lo que Dios Ha levantado Por eso es que Hay pastores Que abandonan el ministerio Cuando las cosas Se ponen malas Hay pastores Que dejan De mano Todo O sea En Puerto Rico Le hablo por mi nación En Puerto Rico Cuando el fenómeno Llamado María vino Destruyó todo Etcétera Etcétera Pues pastores Cerraron su puerta Y se fueron Y se terminó todo Y las ovejas Bueno Cada cual Se vaya Por donde tenga que irse El apóstol Wanda Rolón El apóstol Pablo El apóstol Maggi Y yo Nos quedamos Y usted le pregunta El apóstol Pablo El apóstol Wanda El apóstol Maggi El apóstol Miki Si podemos irnos Tenemos 200 lugares Donde podemos irnos Y necesitamos dinero Por el nivel de relación Que nosotros tenemos Y el nivel de cobertura Que tenemos en el mundo Y podríamos irnos Donde quiera Pero por qué nos quedamos Porque Dios Nos asignó una tierra Se llama la tierra De Puerto Rico Y por eso estamos Que mañana quizá Nos vayamos Si posiblemente Nos vayamos Cuando dejemos sembrado La próxima generación Que lleve esto A otro nivel Por eso yo soy fiel creyente Que va a haber Una generación de gloria Que se va a levantar Que no va a echar A la tierra La verdad de Dios Mientras el pueblo Estaba en infidelidad Cayendo Destronando todo Había un muchachito Que estaba naciendo En el altar de Dios Producto de una madre Que dijo Te voy a sembrar De ese nene Aquí en el altar Todos los días Lo voy a bendecir Le voy a dar túrica Le voy a dar comida Lo voy a bendecir Pero lo voy a dejar En el altar sembrado Esta generación Padre que estás aquí Tus hijos Que has traído A la iglesia Ni uno de ellos Se va a perder Porque tú has sacrificado Tu vida Para verlos En la casa de Dios Por eso que yo tengo Tres hijos Y tres nietos Y la cosa se pone difícil Con los hijos A veces Hay que ser padre Y madre Para entender Lo que uno sufre En la soledad Por los hijos Cuando nadie Ve a uno Cuando uno se tira En la esquina Porque vea al chico La chica Posiblemente Caminando Los caminos incorrectos Pero uno está esperanzado De que Dios habló Ese nene Esa nena El del altar Tú lo sembraste Un día en el altar Tú un día Lo entregaste En ese altar Y puede que hoy Este usando droga Hoy puede que esté en pecado Hoy puede que no esté En la iglesia Hoy puede que se siente Posiblemente rebelde En la iglesia Yo tengo una buena Noticia para ti Tú lo dedicaste Un día En el altar Esa dedicación No fue en vano Ese hijo Va a regresar Al altar Será la generación De gloria Que se va a levantar Serán los profetas Los apóstoles Será la nueva generación Que Dios Le entregará A esta tierra Porque ni una De la palabra De Dios Caerá en tierra Alguien debería Decir amén A eso Y sabe quién puede Hablar de esto Los que somos Padres y abuelos Somos padres y abuelos Que estamos Esperanzados En todo Yo tengo Mi hijo Mikey Medina Pastor Lo bendigo De que era que usted Lo admiro A ese muchacho Porque él no tiene Que estar Donde está Graduado de una Prestigiosa universidad En Puerto Rico Me trajo su diploma Dijo papi Aquí está el diploma Pero yo amo el ministerio Y yo le dije Papito Por favor Huye de esto Perdóneme Perdóneme Me perdona Me perdona Porque yo sé que La gente La gente piensa La gente piensa Mira Porque tú le dices Mire 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 Este trabajo Es de las profesiones Más difíciles Que existen En el globo En renglón de trabajo Porque todo Todo el mundo Puede ir a hacer Y deshacer Con su profesión Se compra lo que quiere Viste lo que quiere Haces lo que quiere Pero el pastor El ministro El apóstol No puede comprar Lo que quiere No puede hacer Lo que quiere Porque inmediatamente La gente que se sienta En la iglesia Y perdóneme La gente a veces Que se sienta En la misma iglesia Son los primeros Críticos Que dicen Mira para allá El pastor Con un carro nuevo Y yo estoy a pie O el pastor Tiene un avión Y yo estoy a pie El pastor Tiene una casa Y yo estoy a pie Mire Mi hermano Deje de estar envidiándole Las cosas A la gente Que las pueda tener Y tenga una visión A visualizarse A usted Adquiriendo Lo que tiene Que adquirir Visualice Visualice Su sueño Mientras el pueblo Estaba desbandado Ahí estaba el nene Porque mamá Lo tenía en la iglesia Haciendo lo que Tiene que hacer Mire yo no tenía Posibilidades Yo no tenía posibilidades Y me disculpo Porque a veces Se ofende Por las terminologías Que uno usa Pero yo siempre Tengo que traer A mi ecuación Predicación Siempre de donde yo vengo Siempre tengo que traerlo Porque a mí No se me suben Mis títulos Para nada Yo se supone Que no estuviera aquí Se supone Que yo estuviera muerto A mí yo tenía Como algunos 14 15 años Cuando un hombre Me puso un revólver 32 Y me dijo Tú eres hombre muerto Y mascó la bala Y la mascó dos veces Yo tenía 15 16 17 años 14 13 años Era un muchachito Y me tiró Con un 32 Y mascó la bala Dos veces Yo metí A la iglesia católica Me jodé Todos los santos Perdónenme La altura Si está por ahí Perdón Pero me metí Me metí a la iglesia católica Yo era un bandido Yo era un bandido Un delincuente Y me metí a la iglesia católica Y me jodé A San Martín de Poge Las siete Las potencias A Cristo crucificado Todas las madres Que estaban allí colgando Me llevé Las monjas Me llevé a todo el mundo Después me fui A un centro De espiritistas Y le dije A la espiritista Mira tengo aquí Todo esto en venta Especial hoy Aquí está el Cristo Aquí está San Martín Aquí te tiene la vida Y me lo comproto Me comproto Ese material Perdón De repente Yo no tenía esperanza Pero a la edad de 15 años Yo había aceptado a Cristo Posiblemente era por ella Que lo acepté Y yo me bauticé En la Zagua A los 15 años Por ella Yo estaba en el culto Con ella ahí 15 años Me salía afuera Me fumaba un tabaco De marihuana Y un cigarrillo Y me sentaba ahí Bien alegre Sí Estaba con ella ahí contenta Ok vengo ahora mamita Me fumaba un tabaco De marihuana Me fumaba un cigarrillo Y me sentaba ahí Y ella me encontraba feliz Yo estoy contento En la iglesia ¿Sabe por qué? Y termino ¿Sabe por qué? Yo estoy aquí Por esta señora Porque esta señora Es una intercesora Esta se para en la brecha Esta ha pagado el precio Esta se encierra En su cuarto Que tiene de guerra Baby Y se desvela Puede que no duerma Por días enteros Pero ella se tira Y se quebranta Delante de Dios Hasta que Dios Le dé la palabra Correcta Para el momento Correcto Por eso es que Nuestros hijos Van a ver La mayor gloria De Dios Sobre la faz De la tierra No solamente Los míos Sino los tuyos Van a ver La mayor gloria De Dios Tus hijos No se van a perder Yo declaro Que son salvos Yo declaro Que son bendecidos Yo declaro Que son parte Del equipo Yo declaro Que se levantará Una generación De gloria Y ahora Si estás aquí Posiblemente Has cometido Algún error Lo has fallado No seas parte Del sistema No seas parte Del sistema Allá lo que hay Infidelidades El sistema Cuando digo allá Me refiero Al mundo Allá lo que hay Apostasía Renegando De Dios Infidelidades Y para los tiempos De Samuel Que se escribió Esa carta ¿Sabe Donde estaba El mayor pecado? En el sacerdocio Porque había Un señor Que se llamaba Elí Que era el sacerdote De turno Y estaba viejito Y tenía dos hijos Y le permitía A los nenes Que hicieran De todo Por eso es que Dios dijo Me voy a hacer Provisión De un hombre Que se levante Y ahí es que Nace Una mamá Llorando Por su nene Y ahí nace Samuel Siempre Dios va a levantar A alguien Y quien sabe Que seas tú En esta noche Quien sabe Que seas tú Quien sabe Que los próximos En turno Obispo Que a nuestros hijos Que vengan A desfilar Nuestros hijos Que vengan Nuestros hijos Y los veamos Yo veo A mi chamaquito Mikey Medina El pastor Yo lo veo Como predica Y yo digo Clase predicador Luego cuando canta Cuando escribe Como administra La iglesia Celoso con la obra Yo digo Y él me escribe Un día Y me manda Un texto Voy a viajar Voy por Desde Isabela Al aeropuerto De San Juan Solo Y recibo Un texto De mi hijo Y me dice Te admiro Gracias por modelarme A Cristo Priceless Eso no tiene precio Eso no lo venden Eso no lo venden Eso no se vende Eso se llama Que estamos pagando Un precio Porque nosotros No vamos a entregarle Esto a cualquier persona Yo siempre digo Y le digo a Maggie Desde que yo cumplí Los 50 años Tengo 60 Desde que yo cumplí Los 50 años Mi mente Dio un switch Y dije Voy a preparar Una próxima generación Tengo 50 años Y voy a preparar Una próxima generación Y cuando cumplí Mis 60 Dijo Ya estoy próximo Para retirarme Me quito Del pastorado Quiero dedicarme A las iglesias De cobertura A dar conferencias A escribir libros A hacer otras cosas Para que la generación Siga Pero me da mucho temor A la vez que lo digo Porque es que amo Esta madre ¿Lo ves? Amo esta cosa Entonces yo quiero Digo De la boca para afuera Quiero soltar Pero por dentro Me da un temor De soltar algo Sin dejarle El legado correcto Preparado Por eso mi esperanza está En que los samunes Están naciendo No tiene que ver Con edad Como decía el obispo No tiene que ver Con la edad Es que nazcas Con la mentalidad De reino Y aquí están Los samueles Yo estoy seguro Que aquí hay samueles Aquí hay samueles Que están haciendo Como ese niño hacía Y samuel crecía En el templo En gracia Y en favor Ahí estaba samuel creciendo Y yo estoy seguro Que aquí los hay Este fin de semana Dios te va a marcar Dios te va a marcar Porque tú vas a nacer Literalmente Este fin de semana Tú vas a vivir Una experiencia Le podríamos llamar Y no en forma de cliché Sino Que usted entienda Una metamorfosis Es como una especie De transformación Si te abres A esto Si te abres A esto Yo quiero orar Por algunos de ustedes Oye mamá Nos traemos el aceite ¿Verdad? ¿Lo traiste? Pues facilita Aquí no se ofenden Si yo uso aceite ¿Verdad? ¿Estamos claros? Ok No, por si acaso Hoy en día Hay que tener temor De todo hermano Usted sirve la santa cena Antiguo pacto Y te critican Si sacas el aceite Ahora es malo Sirve la santa cena Esa es tradición De hombre Yo hoy en día Esto es Disculpe Esto es como Bebiendo ron En calzoncillo Papá Voy a ti Pago doble Mire Vamos a hacer lo siguiente Yo llevo Desde el 91 Yo vengo aquí A esta nación Se me corre el maquillaje Porque me puse Que no les apruebe agua Desde el 91 Yo vengo acá Pero llevo 10 o 11 años Viniendo aquí Con Lincoln Con la posta Y yo quiero Que literalmente Lincoln es el vivo Ejemplo Del pastor Que él y Ligia No tienen necesidad De estar aquí ¿Sabe por qué Ellos están aquí? Porque aman Esta madre También Aman esta Y yo quiero orar Vamos a orar El fin de semana Vamos a orar Por mucha gente Pero Hoy Hoy La apertura Hoy Yo quiero orar Por los milenios Por una nueva generación Si usted Entra En el renglón De 16 Vamos a ponerle 40 años Yo quiero que vengas Aquí Y te voy a explicar Lo siguiente Te voy a ungir No voy a hacer Una oración prolongada Te voy a ungir Mire este aceite Este aceite Pasó un fenómeno Y es que comenzó Una biblia A botar aceite Y la liga Comenzó a botar aceite Se asustaron Buscaron un envase Plástico Y metieron la biblia Dentro Porque el aceite Se estaba cayendo Movieron las páginas Y todos Los apuntes Todos los escritos De la biblia Del pastor Estaban intactos El aceite No removió Nada Ni descolorizó Ni hizo nada La biblia Intacta Como si fuera Una biblia Impermeable Plástica So ellos Oraron a Dios Que hacemos Con el aceite Y la orden divina Cito Lo que el me dijo Han estado conmigo Dios le dijo Que preparara Estos envases Y los repartiera Por todos los continentes De la tierra Y que oraran Por la gente Oren por la gente Ahora No es el aceite Pero Santiago Decía Que si alguno Está enfermo No usa con aceite Si tuviera pecado Es perdonado Así que Los de nuevo pacto Dicen que Esa escritura Es antiguo Pacto Pero no haga caso A eso No es el aceite Dios Pero porque Esa biblia Sigue botando aceite Lleva dos años Entonces La vacía Y la biblia Sigue llenándose La vacía Y la biblia Sigue llenándose Lleva dos años Y no se ha detenido Ahora ¿Cuál es la razón? ¿El motivo? No, no No Yo le dije Dame aceite papi Yo lo que voy a hacer Hasta el gato Que yo me encuentre Lo voy a ungir Yo voy a ungir La gallina El pejo La vaca La cabra El caballo Voy a ungir A todo el mundo Desde entonces Cuando Mickey Valle Y íbamos a los sitios Ungimos a la gente Pero hoy Hoy le toca A los milenios Así que si usted Tiene 16 A 40 años De edad Véngase para acá No importa La condición De salud Que tenga Lo que yo quiero Que tú tengas Una visión O le entregues Tu vida a Cristo O tú digas Yo quiero hacer Un pacto con Dios Hoy yo voy a hacer Algo nuevo Con Dios Santo Dios Trate de acercarse Un poquito Para darle espacio Ahí a todo el mundo Hoy es el turno De ellos Mañana oramos Por otros El domingo El sábado Por otros Mañana El apóstol Wanda Va a estar Y oramos Por otros Ahora requisito Es que tenga Un sueño Una visión Anhele algo Posiblemente Posiblemente Tiene alguna Condición De salud En tu joven edad Será un momento Fortuno divino Divino de Dios Para que te Sanes Hoy Posiblemente Eres un milenio Tienes hijos Tú quieres Tú quieres presentarlos En el altar Posiblemente Tú estás Fluctuando Entre dos aguas Espiritualmente Y tú dices Yo quiero hacer Un compromiso Con Dios Yo quiero hacer Un compromiso Con Dios Preséntate Con algo Delante de Dios Ten una visión Ten un sueño Ten un anhelo Desea algo Posiblemente Eres milenio Y todavía no Estás casado Y estás pendiente De una novia Después que no sea La novia ajena Preséntala Delante de Dios Igualmente Un novio Pero sobre todo Tienes que presentar Tu vida Dile Señor Mira yo te presento Mi vida Yo quiero guardarme Para ti Yo hago un pacto Contigo En este altar hoy Yo quiero presentarme Delante de Dios Ahora Yo no sé si La apóstol Wanda Quiere venir conmigo Por aquí No me la hagan Trabajar mucho Porque la apóstol Wanda Quiero que esté Descansadita Ok Espero que venga Por aquí Y se me queda Aquí tranquilita Así relax Aquí Déjenme pasar La apóstol Wanda No me la hagan Trabajar mucho Ok Yo la voy a tener Aquí Para que ella Le pusimos las manitas Y poner las manitas Pero no me la haga Que Se me despeine Mucho Mañana La vamos a tener Para que trabaje Ahí Y haga su trabajo Ella ama esto Para mí es un honor Tenerla aquí a mi lado Es una madre En Puerto Rico De la pionera Las primeras La pastora que canta Sí 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 Apóstol Wanda Póngase ahí En algunos deditos Así que vamos a tocarle Vamos a orar Vamos a orar Venga por acá Servidores conmigo Aquí Y tan pronto llore por usted Usted pasa Ya usted tiene que haber presentado Su vida delante de Dios La petición El deseo Ahora el aceite Como es milagroso Yo quiero Yo declaro Que este aceite Lo toca Y la unción de Dios Se apodera de ti En el nombre de Jesucristo Amén Padre glorifica tu nombre Glorifica tu nombre Pásenlo Tan pronto lo toquemos En el nombre de Jesús Glorifica tu nombre Glorifica tu nombre Padre Aquí Padre glorificate Glorificante me en algo ahí Yo suelto el micrófono Y ahí oramos por la gente A su profundo 18 A su profundo 18 El deseo En el nombre de Jesús Unmoble De Dios Aud releasing La paz Concordando A su profundo Coronado inés El trono de victoria